En Radio Nuevo Mundo 930 Amplitud Modulada Y por el www.radionuevomundo.cl Presentamos el programa Barco de Papel Un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte Al timón David Evia Bienvenidas y bienvenidos Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo Tengan ustedes muy buenas noches Damos comienzo aquí a una nueva emisión de Barco de Papel Un espacio de difusión cultural que sigue la travesía de la literatura Por los más diversos rincones del mundo y de la creación Aquí las letras avizoran su horizonte entre autores, libros y melodías Cuyo oleaje lleva a puerto la obra de mujeres y hombres La ruta de hoy nos hará desembarcar en la voz de la poeta chilena Stella Díaz Barín Para arribar luego a una interesante conversación con Camila Baras Brach Recorrer con una musa los textos de la caseta Leucade Y pasar revista a la actualidad literaria Stella Díaz Barín nació el 11 de agosto de 1926 en La Serena En una familia acomodada Su padre, un relojero liberal y de tendencia anarquista Le inculcó la pasión por la política Que sumada a su afición por la lectura Estimuló su sentido crítico y la temprana publicación de artículos y poemas En los diarios El Día y El Siglo Por solicitud del alcalde de La Serena Stella leyó en un acto público un poema De su autoría dedicado al presidente Gabriel González Videla Tras lo cual el mandatario le ofreció ayuda para trasladarse a Santiago Y así cumplir su deseo de estudiar medicina Su anhelo hasta entonces eclipsado por la difícil situación económica Que prosiguió a la muerte de su padre En 1947 viajó a Santiago Donde en definitiva no recibió la ayuda prometida Pero logró financiar sus estudios Gracias a su labor como reportera en el diario Extra Hizo lo propio en los diarios La Opinión y La Hora Del cual fue despedida por su crítica a la tala de los árboles de la Alameda Ese mismo año se integró a la Alianza de Intelectuales de Chile Dirigida por Pablo Neruda Ya instalada en la mítica bohemia del bar Il Bosco Compartió con personajes de la escena literaria y artística del Chile del siglo XX En barco de papel de Radio Nuevo Mundo Escuchamos el poema Tras Luz de Estela Díaz Barín Musicalizado por el grupo Taira En barco de papel navegamos por las letras de los más grandes exponentes de la literatura universal Huecos sin distancias, seca pupila donde no resplandece Ni el más leve trino Que se me permita mirar por la ventana Solo el espinazo de la muerte Atranco largo mirando fijamente A mis ojos es lucido Veo la ausencia doblando por la esquina La miserable luz de los días extraviados Muy de tarde en tarde Algún aprendiz de hombre Vestido de domingo En estas agonías negrinosas Estoy mirando desde una ventana ajena Tras la luz de este rincón desconocido Desde esta ventana hacia ningún paisaje Hacia ningún paisaje Que se me permita mirar por la ventana Solo el espinazo de la muerte Atranco largo mirando fijamente A mis ojos es lucido Atranco largo mirando fijamente A mis ojos es lucido Tras la luz de este rincón desconocido Desde esta ventana hacia ningún paisaje 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 Hacia Common Que se me permita mirar por la ventana Sobre el espinazo de la muerte La colorina, como la apodaban, es descrita por sus pares como una mujer hermosa, controvertida y polémica, defensora de lo que consideraba justo, profundamente cuestionadora de su medio y gran animadora de tertulias nocturnas, una personalidad que cautivaba y enamoraba. Tras aprobarse en 1948 la Ley de Defensa de la Democracia, más conocida como Ley Maldita, que proscribía al Partido Comunista en el cual ella militaba, Stella, Enrique Lafourcade y Enrique Lin sellaron un pacto secreto para dar muerte a González Videla, tatuándose en el brazo una calavera como símbolo de su profundo odio hacia el dictador. Cerrado los diarios en los que trabajaba, debió abandonar sus estudios. Comenzó entonces su deambular por casas de amigos que la convencen de publicar su primer libro. Es el año 1949 y sale a circulación Razón de mi Ser, obra compuesta por trece poemas que reflejan la vitalidad y fuerza de la poeta y abordan temas como la muerte, la soledad y el ser mujer. En 1950, buscando proteger al hijo que esperaba, producto de una violación, decidió casarse. Este matrimonio tuvo como fruto tres hijos que murieron a poco de nacer, batillando la ruptura de la pareja. Años más tarde se casó con un arquitecto, unión de la que nació Rodrigo. Su segundo libro, Sinfonía del Hombre Fósil, llegó en 1953 y Tiempo, Medida Imaginaria, fue publicado en 1959. Sinfonía del Hombre Fósil Desde un mundo de carbón vegetal me levanto, como empujada ola, compañero. Me vibran las acústicas marinas y enhebro el silencio de la greda y escupo a la muerte por encima del hombro. Pero nada es igual dentro del agua, sino el agua y el pez dentro del agua. Si a cada día, si a cada espacio vengo, por la noche mis manos enloquecen y el vértigo fustiga la horadada simiente. No sólo el ritmo es propensión al canto, pues entonces la muerte no podría tener un significado de vocales. El paso se acostumbra al silencio, como el agua a los muelles, y voy cantando risas a olvidadas aceras, con detalles ambicionados por la nieve. ¿A qué viene entonces el deseo de sentirse viva? Así es una niña azul en su traje de verano. Yo tengo una cabellera de yodo, y en cada ojo un barco con forma de mirada, y así da a un mástil sin cuidado fumo mi cachimba de hierbas suburbanas, y en un sonoro vientre mi corazón apoyo, y a oscuro corazón mi corazón allego. Soledad, me acostumbro a diversas costumbres, eternamente verde, muerta en el alga verde, y el sudor de los vinos agotados. Me ciñe y abandono deseos vertebrales. En corporales nieblas me desvisto de sal y resinas oscuras, y asisto al panorama de besos y crujidos, y a latitudes verdes me incorporo. Amigo, ya lo sé, dejaré al tiempo saber su estación olorosa. El habitante de mi sangre no está conmigo ahora. Iba con su hombro izquierdo, en dirección al norte. Y la piel, erizada y oculta, prometida a la pampa roja, y astro malherido por el día. Desde tu corazón te he suicidado, ayudada por tu propia luz. El habitante de los cristales no está conmigo ahora. ¿A qué venir entonces a medir el espacio con el hueco de los ojos? El habitante de mi sangre no está conmigo ahora. Desde donde la luz inicia la distancia, desde los puros astros montañeses, oigo tu voz de aletargado vino, tu esencial continencia de aguadura, y no soy yo en el fuego devorando crisoles, y no estoy en la fécula de sabor prohibido, ni en la silenciosa multitud. Y así entre advenedizos y distantes, desastillando la mano del leñador junto a su único árbol derribado, el habitante de mi sangre no está conmigo ahora. Su misteriosa voz de océano, su labranza de anillos, su escondida raíz, su pétrea con textura, su esmerilada boca de diamante, agoniza en la tierra su secreto, en ahogados espasmos de vertientes inéditas, claras constelaciones subterráneas, siderales ramajes suspendidos en el viento del sur. ¡Ay, compañero, tu rasgada piel de animal quebradizo! ¡Ay, hombre muriendo e inconcluso! ¡Hombre de intentos pétreos, de prohibidas féculas candeales! ¿De qué espiral renacerá tu canto? ¿De qué aullido infantil se hará tu corazón? ¿Qué importa tu experiencia de abdomen, envejecido y virginal? ¡Qué tus huesos florecidos! ¡Qué tu angustia de cineraria seminal! Yo me levanto sobre tu semblante de alga seca, y a visoro olas escasas de pelaje marino, y a verticales sombras verticales me uno, como a su sombra un ahorcado suspendido de noche. Uno de los temas instrumentales favoritos de Estela Díaz Farín era el mercado del destacho. Cuyos acordes llegan ahora a Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, de la mano de Inti y Jimani. En Barco de Papel, llegamos al puerto de las más bellas páginas de nuestros escritores y artistas. ¡Gracias! 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 Cuba la homenajeó en 1994 con la edición de una antología de sus poemas titulada Estela Díaz Varín Poesía Luego de que presentara en la Casa de las Américas un ensayo sobre lírica chilena desde 1898 hasta fines del siglo XX Muy reconocida por sus pares, fue sin embargo solo tardíamente considerada por la crítica especializada Su obra fue incluida en antologías tales como Poesía Nueva de Chile y La Mujer en la Poesía Chilena En palabras de la colorina, nunca he pensado qué es la poesía, es algo absolutamente fuera de mí misma En el mismo momento en que lo hago, jamás volvería a escribir un poema Existen instantes poéticos en los que tú existes, pero no se puede decir nada más, porque la poesía trasciende a todo Tampoco sé lo que siento cuando escribo, porque me encuentro totalmente ida El 15 de junio del año 2006, un tumor cancerígeno en las cuerdas vocales diagnosticado 10 años antes Le ocasionó la muerte, mientras se filmaba el documental La Colorina Basado en su vida y obra y estrenado dos años después En barco de papel de Radio Nuevo Mundo, la palabra en la voz de Estela Díaz Barín Una sola será mi lucha y mi triunfo Encontrar la palabra escondida, aquí ya ves en nuestro pacto secreto, a poco día de terminar la infancia Debes recordar dónde la guardaste, debiste pronunciarla siquiera una vez Ya la habría encontrado, pero tienes razón, que será el pacto Mira cómo está mi casa desarmada, hoja por hoja mi casa, de pieza a cabeza Y mi huerto, forado permanente, y mis libros como mi huerto, ofiados hasta el desilache, sin dar con la palabra Se termina la búsqueda y el tiempo, vencida y condenada por no hallar la palabra que escondí En barco de papel por Radio Nuevo Mundo, hemos sorprendido a una nueva polizón La subimos a cubierta y conversamos sobre Estela Díaz Barín con la poeta Camila Varas Brach Hola Camila, ¿cómo estás? Hola David, bien, muchas gracias, ¿tú cómo estás? Bien, contento de tenerte de paso como polizón de este barco de papel por Santiago Y a propósito de este viaje tuyo por esta zona, te quería preguntar algo que estábamos conversando en el programa Nosotros le hemos dedicado el capítulo de este programa a hablar sobre la vida y obra de Estela Díaz Barín Una poeta cuyo trabajo no es lo más conocido que hay en Chile Y sin embargo es de un calibre gigantesco Y yo quería partir preguntándote a ti, ¿cómo es que tropezaste algún día con la poesía de ella? Bien, bueno, tropecé yo creo de una forma bastante casual Con un poema que en algún momento en la Universidad de Concepción se pegó en una hoja, en una pared Por un grupo de pedagogía en español que hacíamos este tipo de manifestaciones Y uno de los miembros toma un poema de ella, el más conocido probablemente, La Palabra Y luego pone en una de estas hojas adornadas con un fondo del rostro de la Estela Después de eso evidentemente lo leí, que bastante intrigada, impactada, sobre todo cuando me enteré que era chilena Y que por ninguna parte se mencionaba en la academia Y bueno, me puse a investigar un poco más En esa época justo había salido el documental, que probablemente es la conducta de entrada más común a la Estela Y bueno, ahí la investigación propiamente tal de esta voz que era como bastante desconocida Y me impactó demasiado, fue muy fuerte el encuentro Y por ende también me chocó mucho el hecho de que no fuera conocida, no fuera leída ¿En ese tiempo tú ya escribías poesía? Sí, en ese tiempo yo ya estaba en la universidad Yo comencé a escribir poesía a los 18, ya de una forma un poquito más seria Y claro, escribí hace aproximadamente dos años Estela Díaz Barín es una mujer que viajó a Santiago con el propósito de estudiar medicina Sí Ese experimento no duró mucho Y sin embargo cuando uno repasa los versos de su obra En cada uno de sus poemas está latiendo la anatomía Ella recurre al cuerpo como modo de expresión ¿Cómo te llega a ti esa fase de su trabajo? Bueno, esa fase propiamente tal es una vertiente que a mí me hace mucho sentido Porque en el fondo para ella el cuerpo es una casa, es un hogar Que es habitado por este cuerpo femenino Por muchas voces, múltiples voces Y que muchas veces la casa se ve vacía Se ve vaciada En ese sentido, como símil uno puede tomar toda la experiencia de su propio cuerpo Como algo que ha sido vacío y que también en algún momento fue muy explotado Desde esa perspectiva la lectura que se puede hacer de ella Impacta mucho, refleja mucho, es una inquietud también Porque el cuerpo es un territorio, el territorio más cercano que tenemos Y bueno, la lectura, la escritura que ella hace del cuerpo Es de verdad un impulso súper fuerte para el trabajo que yo tengo Lo marca mucho, me parece una lectura sutil pero a la vez fuertísima Y muy cruda, muy cruda En el fondo el cuerpo es algo que ha sido mutilado, que ha sido trabajado Que en su caso también la hizo una figura de alguna forma vista superficialmente Donde al final termina siendo como esta personalidad de Estela Díaz-Berín Que todos la conocen por un cuerpo, por una figura estruendosa Por una figura con colores Y sin embargo pocos se preocupan de lo que está ahí, adentro En su época el trabajo de Estela Díaz-Berín Aparece inscrito para Ojos de la Academia Como parte de la generación de escritores de los años 50 Pero en general los miembros de la generación del 50 Están tratando de seguir los pasos que estaba dando en materia de verso Gente como Nicanor Parra, entre otros Y en medio de esa moda La obra de esta poeta aparece Anclándose en esa otra tradición Que parecía haber quedado atrás Con Guidoro, con Neruda, con De Roca Y con otros grandes poetas vanguardistas del mundo entero Y ella parece estar clavando la bandera Más que en la dimensión artificiosa de la palabra En las dimensiones míticas de la palabra, por un lado Y por otra, en ese arraigo De ese territorio que acompaña inmediatamente al cuerpo Y que quizá podríamos llamar la casa En oposición a ciudad O poblado, etc. Ahí hay un giro bien importante La obra de Estela Díaz Barín Tiene una vigencia tremenda Y ella no está pensando en inscribirse en modas Sí, por supuesto La voz de Estela, bueno Sí estudia la generación del 50 Sin embargo, también se sabe De lo contestatario que era ella Y sobre todo a este tipo de moda parriana recién emergente Claro, ella intenta volver un poco más Hacia lo fósil, como he llamado de alguna manera Aquello que no es algo inerte Sino que aquello que es algo sacro Algo que en el fondo nos vuelve a ciertas raíces A lo esencial, tal vez algo mítico Evidentemente es una autora y su obra No se intenta inscribir en moda Yo creo que ella está clara en cuál es su línea Y se mantiene muy firme a esa línea Dejando de lado toda esta especie de fama O de grupos en las que alguna vez De alguna u otra manera participó Como en la mandrábora Sin embargo, cuando se empieza a dar cuenta Empieza a tomar cierta lejanía Y su misma voz se vierte sobre ellos Criticándolos muy duramente Tratándolos de traicioneros De esa voz poética que en algún momento había estado vigente Y mencionando muchas veces Que ciertos poetas habían quedado ciegos Y habían olvidado parte fuerte de la historia Y de su vida Una voz así, en esos años No le gusta a nadie Sin embargo, ella se hace cargo de eso Lo vive hasta el final Lo escribe, lo reescribe Lo vive con su propio cuerpo Y en el fondo genera una poesía Que es bastante de la resistencia De la resistencia contra esta moda Contra esta temática nueva Fresca, se podría decir Una resistencia que no se quiere Desmembrar del surrealismo De muchas veces la poesía De alguna forma ha leído como algo religioso O algo trascendente En el fondo yo creo que ella intenta Instalarse y no despegarse De los problemas más Existenciales Por así decirlo Del ser humano Y su poesía por lo mismo También tiene mucho dermatismo Y yo creo que ese Claro, es el gran miedo Al entrar a la poesía de Estela Barín Que es muy cargada también Que es muy cerrada Y por ende difícil de comprender Muy lejos de otras voces Que son de una entrada Mucho más sencilla Yo creo que por ese lado Ella consciente Y completamente orgullosa De su complejidad No decide abrirla Sino que de alguna manera Seleccionar con su escrito Aquellos que van acercándose A la poesía En el fondo Los lectores la escogen a ella Y ella escoge a través De su propio lenguaje El público que va a tener En esta sociedad Tan necrófila Que vivimos En que la idea Del indígena Y del habitante Del pueblo originario Es tomada como pieza De museo simplemente En que Las relaciones de pareja Y los afectos Aparecen Pretendiéndose atrapar En instituciones Como el matrimonio Y otra Estela Díaz Barín Reacciona Comparando El matrimonio Con un ritual fúnebre Claro que sí Y a la inversa Retoma la figura De los pueblos originarios De cualquier parte del mundo No solo del territorio local Pero para darle Un sentido De actualidad No simplemente De añoranza ¿Cómo ves tú Ese proceso? Mira Para empezar Yo creo que Que la Estela Como escritura Y en alguna parte También como ser humano Era un ser humano Difícil de encerrar O encasillar En ese sentido La casa O este tipo De instituciones Siempre va a significar Un encierro Tal vez Aceptado Pero desde cierta Desde cierta Añoranza De lo que está Más afuera Desde una melancolía Muchas veces Que se instala Con lo que se puede ver Pero no se puede llevar a cabo Eso lo reflejan Varios de sus poemas Por ejemplo La reciente esposada Cuando Menciona también Que en su casa Cierto Cuelgan En otras metáforas Su cabellera Como un trofeo Es decir En el fondo La mujer Y el cuerpo Sigue siendo Una forma Un trofeo Para aquel que logra Abarcarla En alguna institución Sin embargo Se resignan De otra manera A vivirlo también Porque en esa época Es el lugar Que la mujer Tiene en la sociedad Luego de eso Claro Lo asimila A este Volver a la tierra A este volver Indígena Donde la mujer Tiene Un lugar También un poco Más libre O más sacro Que no es solamente La mujer Que está ahí Como compañera Del hombre Sino que tiene También Una libertad De cuerpo Una libertad De voz Mujeres Que dan a luz Hijos Pero que a la vez Comparten eso Y hay mujeres Que dan a luz También Y se hacen cargo De un cuerpo Que muestran desnudo En ese sentido Yo creo Que la Estela De alguna manera Añora esa desnudez Añora también Esa libertad De poder mostrarse Dentro de un círculo Machista Donde él Muestra los pechos Donde ve que Todos reaccionan De una manera Y donde ella Los golpea También por esa reacción O sea En el fondo Intenta mostrar Cómo debería ser Un cuerpo Y una imagen Pura Sin que el resto Se escandalice Por aquello Yo creo que en el fondo Está siempre Volviendo A eso Que ella podría Encontrarlo Lo más Como te decía Anteriormente Fósil Lo más Lejano De este ruido De una ciudad Antes de seguir conversando Sobre Estela Díaz Varín Con Camila Varas Brach Escuchamos en barco de papel Por Radio Nuevo Mundo Oda a los poetas populares En la voz de Pablo Neruda Y con música De Quilapayún En este camino En este camino Los poetas populares Los poetas populares Y a ellos Para ellos Escribí este poema Que te lo digo ahora Poetas naturales De la tierra Escondidos en surcos Cantando en las esquinas Ciegos de callejón O trovadores de las praderas Y los almacenes Si al agua comprendiéramos Tal vez como vosotros Hablaría Si las piedras Dijeran su lamento O su silencio Con vuestra voz Hermanos Hablarían Numerosos sois Como las raíces En el antiguo corazón Del pueblo Habéis nacido Y de allí Viene vuestra voz sencilla Tenéis la jerarquía Del silencioso Cántaro de greda Perdido en los rincones De pronto canta Cuando se desborda Y es sencillo Su canto Es sólo tierra y agua Así quiero que canten Mis poemas Que lleven tierra y agua Fertilidad y canto A todo el mundo Por eso Poetas de mi pueblo Saludo La antigua luz Que sale de la tierra El eterno hilo En que se juntaron Pueblo y poesía Nunca se cortó Este profundo hilo De piedra Viene Desde tan lejos Como la memoria Del hombre Vio con los ojos ciegos De los bates Nacer la tumultuosa Primavera La sociedad humana El primer beso En la guerra Cantó sobre la sangre Allí estaba mi hermana Barba roja Cabeza ensangrentada Y ojos ciegos Con su lira Allí estaba Cantando entre los muertos Homero se llamaba O Pastor Pérez O Reinaldo Donoso Sus endechas Eran allí Ahora un vuelo blanco Una paloma Eran la paz La rama Del árbol Del aceite La continuidad De la hermosura Más tarde Los absorbió La calle La campiña Los encontré Cantando entre las reces En la celebración Del desafío Relatando las penas De los pobres Llevando las noticias De las inundaciones Detallando las ruinas Del incendio O la noche En efanda De los asesinatos Ellos Los poetas De mi pueblo Errantes Pobres Entre los pobres Sostuvieron Sobre sus canciones La sonrisa Criticaron Con sorna A los explotadores Contaron La miseria Del minero Y el destino Implacable Del soldado Ellos Los poetas Del pueblo Con guitarra Rapienta Y ojos conocedores De la vida Sostuvieron En su canto Una rosa Y la mostraron En los callejones Para que se supiera Que la vida No será siempre Triste Payadores Poetas Humildemente Altivos A través De la historia Y sus reveses A través De la paz Y de la guerra De la noche Y la aurora Sois vosotros Los depositarios Los tejedores De la poesía Y ahora Aquí en mi patria Está el tesoro El cristal De Castilla La soledad De Chile La pícara Inocencia Y la guitarra Contra el infortunio La mano solidaria En el camino La palabra Repetida En el canto Y transmitida La voz De piedra Y agua Entre raíces La rapsodia Del viento La voz Que nos requiere Librerías Todo lo que Debemos aprender Los orgullosos Con la verdad Del pueblo La eternidad Del canto Barco de papel Leva anclas Para seguir La travesía De la novela El cuento La dramaturgia Y la poesía En barco de papel Por el 930 Del dial AM Continuamos conversando Sobre Estela Díaz Varín Con la poeta Camila Varas Brach Estela Díaz Varín En la época En que Los chilenos Empezaron A celebrar Sus pequeños Triunfos sociales En Plaza Italia Como lugar emblemático Dado que ella Era bailarina Desde pequeña Encabezaba Esas grandes fiestas Esos grandes carnavales Giraba como trompo En la ciudad Y exhibía Efectivamente Su cuerpo Y lo utilizaba Como un modo de decir Como una especie De palabra Más perfecta Que la palabra Y en eso Que encandilaba O sorprendía O escandalizaba El mundo También estaba El hecho Poco acostumbrado Para nuestra cultura De que una mujer Asumía un rol Que parecía Simplemente Permitivo A los hombres Es decir El rol De liderazgo En todas las dimensiones En la artística En la social En la política También En la de la reunión Grupal Aparecía ella Mostrando No solamente Una reivindicación En el texto De su poema Sino en su propia vida Claro En el fondo La estela Una mente Y una voz Que no puede ser contenida Y que por ende No va a respetar Lugares que están Designados A ciertos hombres En el fondo Ella tenía Mucho que decir Y necesitaba hacerlo Era una forma De vida Necesitaba expresarlo Y por lo mismo No se iba a empequeñecer Ante cualquier compañero Que tuviese al lado O sea Es una voz Que es capaz De pararse Afuera de un lugar Conocido de Santiago Que ahora ha sido Transformado En un lugar Comercial Y gritar Entre medio de la calle Esto antes Era un teatro Maravilloso teatro Un lugar Dedicado a la cultura Y a las artes Y miren lo que han hecho Con ellos Estos estúpidos Gobernantes Y lo gritan Y la graban Y la gente va pasando al lado Entonces Evidentemente Una voz como ella En esos años No quedaba moda Era muy reconocida Dentro de su círculo Pero también provocaba Ciertos resquemores Como alguien Que es mujer Se atreve A igualarnos En ciertas posiciones Era admirada Pero a la vez También odiada Y en ese sentido Hubo una Figuras masculinas Poetas también Que permanecieron a su lado Pero luego se alejaron también También Porque vieron en ella En el fondo Esta voz que era delirante Y muchas veces peligrosa Porque no escatimaba Contra quien lanzaba Simplemente decía la verdad Lo que ella sentía Su verdad Estela también Denunció El machismo De las mujeres Y también se peleó Con muchas mujeres Que no aceptaban Que no aceptaban Ese modo De ser suyo Pero una de las cosas Que también llama la atención Camila Y aquí Quizá podemos invocar Tu condición De profesora De español Es que A diferencia De la mayor parte De los poetas Más conocidos Por la gente Y quizá En un rasgo Medio comparable Al de Jorge Teller La poesía adolescente De Estela La poesía salía Del pupitre Ya tiene la madurez Incluso musical Que vamos a ver Hasta en las últimas obras ¿Cómo recorres tú? ¿Cómo recorres Esos versos Desde la primera parte De su vida Hasta los últimos? Bueno La Estela Yo creo que Principalmente Era una observadora Y una persona Tan sensible A mí me gusta mucho Una frase Que dice Su amiga Donoso Que en el fondo Era un ser tan sensible Que solamente podía responder Con brutalidad A la brutalidad del mundo Esa sensibilidad Esa pureza En los primeros libros ¿Verdad? Donde ella es muy joven Tiene matices súper claros Que son Y figuras muy claras Que pone a la mujer En un lugar de la naturaleza Como parte de un árbol Como parte del mar Y son poemas exquisitos de leer Sin embargo Luego pasan 30 años En los que ella Prácticamente no publica nada Y no podría preguntarse ¿Qué pasó? Y luego termina Con otros dos libros Que rematan En un genio poético Inigualable en Chile Para mi gusto Yo leo sus versos Como algo atemporal No creo que tengan Que ver con Con la madurez En cuanto etaria Que ella podía tener Sino que es una poesía Que en eso rasgo A mí es como Una voz casi cósmica Que en el fondo Se desliga del tiempo Se desliga De aquello Que nos apresura De aquellas cosas Que nos miden Y termina siendo Una voz que viene Y que surge Desde lo esencial Y por ende Lo esencial Simplemente puede tener Una voz que Es perfecta Desde principio a fin Yo creo que La poesía De la estela Al principio Si bien es mucho Más cargada Que la última Y luego pasa Por un tiempo También que es mucho Más comprometida Socialmente Es una voz Que simplemente Vuelve a los temas Que son Fecundados En un tiempo Que no medimos Con nuestro tiempo Por ende No se puede Tampoco medir La poesía De ella O leer La poesía De ella Pensando En cuántos años Tenía Creo que es Una voz tan fuerte Tan impactante Que tenía una claridad Interna Tan maravillosa Que en el fondo Es capaz de escribir A la perfección Desde inicio A fin Porque casi está En la sangre Casi está inscrito En su propia madera Esa inscripción De la palabra En su propia madera También deja huella En ese mundo social Sobre el que ella escribió Es muy típico Encontrar autores Que se pronuncian Sobre el mundo social En el papel Pero fuera del papel No lo hacen Claro que sí Estela Díaz Barín En momentos muy distintos De la historia de Chile Y complejos Igualmente complejos Como por ejemplo La ley maldita ¿Verdad? En el año 48 Y luego La dictadura militar No solo escribe Sobre eso Sino que Deja de lado El papel Y levanta la voz En público Y se convierte En una hacedora Y en una líder De oposición A esos procesos Represivos Eso tampoco es habitual Es El poeta Haciendo lo que Tiene que hacer Claro que sí ¿Cómo te llega a ti Poeta también Miembro de Una generación Muy posterior Es el legado De su vida De su relación Con la realidad A mí me llega De una forma Súper clara Poetas de escritorio Hay de sobra Hay demasiado Hay tanto Que es casi No sé Es como una enfermedad Casi Sin embargo Urge Aquellos poetas Que se comprometen Las voces Que en el fondo Salen y gritan Me llega como Una responsabilidad Uno simplemente No puede Desatenderse De la realidad Que los rodea No puede dormirse Y quedarse Como hay algún Poema que dice Por ahí Quedarse quieta En el aplauso Y en la alabanza Del resto Es necesario Muchas veces Sacrificar Y digo sacrificar Porque tienes Costo importante Una vida Cierto De riqueza Premios Y reconocimiento Por una vida Que en el fondo Es totalmente coherente Y que Una voz Que en el fondo Es totalmente coherente Y que Se vuelve tan lúcida Que simplemente Es admirable Desde el punto de vista Que vive Se compromete Y surge desde ahí Hace O sea Es de las que se tatúa Y le queda desastroso Un brazo Por tatuarse una calavera Que representa Que había que matar A un presidente De Chile O sea Es una que Sale a la calle Y es atropellada Y casi muerta En el periodo militar Y sin embargo Continúa Continúa manifestando Banderas En las épocas Más represivas O sea Eso es en el fondo Vivir al borde Vivir la poesía Y claro Hay muchas discusiones Con el tema De su poesía Como una lectura Biográfica ¿Verdad? Que puede ser una arista Que a mí me queda Muy superflua En el fondo Pero que Es verdad Lo dice Linde De hecho En uno de sus Prólogos del libro La poesía de la estela Tiene que ser leída De alguna u otra manera También conectándola Con su vida Porque en el fondo Ella formó Ciertas personalidades Que forman parte De su escritura Y con las cuales Salía a actuar En su vida Yo no creo Que la estela Haya sido Una madre Que se encierra En su casa Como es una parte De ella Tampoco creo Que la estela Sea la personaje De pelo largo rojo Que salía En juergas Por algunas noches Y que ella Sea propiamente Esa No creo Creo que en verdad Son polaridades Tan distintas Que ninguna La podría representar Yo creo Una estela Un poquito más Del medio Clara Fuerte Pero sin embargo Reuniendo Todo este entorno En un cuerpo Tratando de sacar Todas esas voces Y esas cosas Que tenía adentro Yo creo que Nuestra generación Ahora tiene el deber De hacerse cargo De ciertas voces Que han sido Apagadas Durante mucho tiempo Tiene que hacerse cargo De ellas Rescatarlas Dar la luz Y a la vez También Ser denunciadoras Con las cosas Que están pasando O sea Estamos en un proceso Social también Como país En los cuales Hay mucho que cambiar Hay mucho que hacer Pero también Donde tenemos Que darnos cuenta Que el arte Es una forma O sea Hay que sacar El arte De esos pequeños Encuentros Cierto Poéticos Universitarios Y en el fondo Hacerlo parte De una manifestación También De resistencia Camila Compartamos Con los auditores Tu propio trabajo Poético Bien No se ha develado La instancia En que toda zona Se vuelve Columna vertebral Unida a tierra Ni se han hallado Quietas Las imágenes Con que el cuerpo Se contraen Polulaciones simbólicas Ya el polvo Se vuelve sal Reseca Entre los poros Cicatrizados Ya las manos Se tornan De agua Confundiendo Mis rasguños Con inviernos De olas Ofrezco Mis senos Como signo Fértil De rabia Que esconde La sabia En que nada La mujer De la voz Estelar Soy preñada Por hombres De sol Que me ofrecen Un cuerpo Más etéreo No saciada Huyo y niego Debo reducirme A la esencia Para matar Mi cuerpo Y nombre Curo mis senos Con la lluvia Que brota Transparente Por el vientre Que esconde La mujer De la piel Del silencio Las aves De rapiña Retornan Al vuelo Después de haber Comido Hasta lo más Sincero De mis ojos Debo vivirme Hasta el desuso Para reconocerme Sin mentiras Ni defensas Me cubro Los senos Para no amamantar Con mi vergüenza A los hijos De la edad Del llanto Mi idea De mí No es clara Soy como un ojo Incapaz De ver su centro Siempre abierto Hacia la muerte Necesitando otro ojo Que le describa Su propia forma El cuerpo De mi cuerpo No es evidente Tal vez Las manos Que se enfrían Sean excusas De mi instinto Para hacerme Pertenecer al espacio De lo que tiene cuerpo ¿Cómo voy a creer Que esta boca Sea mía Si no es capaz De otorgarle materia Al interior Que justifica Su existencia? Mi idea De mí No es clara Y lo que me han dado Por forma No me corresponde Que venga pronto Un soplo del sol A librarme De este barro Cubierto De inconsciencia Que descienda pronto Mi ojo de luz Que al fin Se declare Mi verdadero signo Camila Varas Brach La nueva polizón Del barco de papel Te queremos dar las gracias Por esta conversación En Radio Nuevo Mundo Muchas gracias a ti David Muchas gracias Ese era el testimonio De Camila Varas Poeta De concepción Sobre El aporte A las nuevas generaciones De Estela Díaz Barín Un personaje Que ha estado En conversaciones previas En programas Del barco De papel Porque sin duda Jorge Valentina Estamos hablando De uno de los más grandes poetas De nuestra tierra En el último número De la Gaceta de Estética Leuca De que presentamos La semana anterior Mencionábamos Que aparecía Allí En la sección De plástica El famoso Pabellón Philips De Le Corbusier Y de Yanis Genakis También En la sección De puño Y letra Pasajes De la obra El arte Como sistema De signos En que Claude Lévi-Strauss En una entrevista Aborda La poesía En oposición A la narrativa Desde el punto De vista De la antropología En la sección Las musas O nada Aparece Retratada La desnudez De Petzabet Guzmán Y En los artículos Mencionábamos Una bella tiranía Que Iba Comparando ¿Verdad? Los regímenes Políticos Por una parte El tiránico Y el despótico Con Los trances Propios del amor Y como en la poesía De Luis de Góngora Este elemento Aparece Absolutamente Nítido En esta oportunidad Vamos a Escuchar El artículo Leyenda Del libro Besador En la voz De Valentina González Imagina usted Y de todos modos El artista seguía Al sorprendido Dueño De los libros A la derecha En tanto Sobresalía la faz De otra mujer Que al contrario Cerraba los ojos Aunque dirigía Un incombustible beso Al obsequiado Observador La doble presencia Femenina Hizo Al fin Que el desconcertado Lector Se animara A elucubrar Supuso Que la dama Escrutadora Simbolizaba La era De la razón Y que echaba humo Como una manera De anticipar La conversión De los veleros En buques Y creyó Con igual entusiasmo Que la mujer Del ósculo Infinito Representaba El mundo De las emociones Sintiéndose Ante un dilema Optó Por la besadora Seguro de que Sus dotes Le inspirarían Para escribir Las siguientes páginas Imagina que Un articulista Sin escrúpulos Interrumpe Su atención Sobre la historia Y le pregunta La diferencia Entre leyenda Y mito Usted Fastidiado Y con la esperanza De regresar Pronto a la trama Responde que Se trata De sus géneros Diferentes Pues este Da sostén Ideológico A la estructura En que descansa El sistema social Y por tanto Constituye una existencia Necesaria Para sus objetivos El comentario Es un error Pues da pie Al ensayista Para exigirle Aclarar Cómo Si era innecesaria La leyenda Sobrevivió Hasta nuestros días Usted Balbucea Nuevo hierro Ya que proporciona Al insufrible Interlocutor Tiempo para contarle Que César Epavese Observa Que el mito Se hace tanto Más irreductible Conforme se remonta Hasta la comunidad Arcaica Donde la carencia De signos Eleva el papel De la creación Poética Como estrategia De asimilación De lo real Usted contesta Que antes de escuchar Al literato Haciendo análisis Social Prefiere leer Al antropólogo Hablando de poesía En la columna contigua Y que en fin La leyenda Subsiste Porque la presentan Como leyenda Usted se va Y él se duerme Al despertar Recuerda la tesis Pero ya no está seguro De si usted Se la dijo efectivamente O la acaba de soñar Y por las dudas Echa el segundo libro Dentro del primero A ver qué pasa A ver si la leyenda Define la leyenda Imagina usted Que retorna a la leyenda Y que el hombre Se siente besado Al abordar el segundo barco Y segundo libro Él recuerda Que se lo ha dado Otra mujer Del mismo nombre Que la primera Sabe que optó Por la fémina Que ofrece sus labios Pero ignora Si soñó o no Esa decisión Y por las dudas Echa el segundo libro Dentro del primero A ver qué pasa A ver si la leyenda Define la leyenda Leyenda del libro Besador Artículo incluido En el último número De la Gaceta de Estética Leuca Del número 78 Que se distribuye Desde luego ya En versiones Impresa y electrónica Por Chile Y el mundo A propósito De esta Gaceta Jorge Valentina Nosotros tenemos Que contarle A nuestros auditores Que La próxima semana Estamos de aniversario Cumplimos Tres años De vida Ininterrumpida Como Gaceta de Estética Y como hemos anunciado Y como hemos anunciado ya Vamos a celebrarlo Como corresponde Y así es que Este próximo viernes 3 de julio A las 7 En punto de la tarde La patrimonial sede De almirante Simpson Número 7 La casa del escritor Ubicada ahí En el metro de estación Vaquedano Será el lugar En el que nos encontremos Con ustedes Con los fieles auditores Del barco de papel Y con los fieles lectores También Del Eucade Porque vamos a celebrar Ofreciendo Un concierto lírico Gratuito En el cual Se van a encontrar Las partituras De hombres como Schubert y Schumann Con Los poemas De Guiete Poemas De Baudelaire De Manuel y Antonio Machado Y de Federico García Lorca La semana pasada Sometimos a sorteo Un libro Valentina ¿Recuerdas tu cual? El jardinero De Rabindranath Tagore Y si Tenemos Ganadora Su nombre es Valesca Patricia Andrea Valesca Puede retirar El premio En San Pablo 2271 Para esta oportunidad Vamos a sortear Otro libro Se trata Del clásico El fantasma De Canterville De Oscar Wilde ¿Qué hay que hacer Valentina? Para concursar Hay que escribir A barcodepapel Arroba Radio Nuevo Mundo Punto CL O dejar un comentario En nuestro perfil De Facebook Leuca de Gaceta Despedimos Despedimos esta nueva Emisión del programa Barco de Papel Producido por el equipo Editorial De La Gaceta Leucade En los mandos técnicos Jorge Rojas Y en los micrófonos Jorge Calvo Valentina González Y David Evia Nuestra ruta Volverá a estar al aire El próximo sábado A las 21 horas En Radio Nuevo Mundo Muchas gracias Y hasta entonces Hasta pronto Buenas noches En Radio Nuevo Mundo 930 amplitud modulada Y por el triple W punto Radio Nuevo Mundo punto CL Finaliza el programa Barco de Papel Un espacio que aborda La literatura Desde todas las esquinas Del arte Nos encontramos En una nueva edición Hasta pronto Que mi mano Sin pasado Sento a lomos De un canal